¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para los que no se han dormido, tres regalos directos. Tiene todas las papeletas justo delante de Cristian, las que han llegado en la noche de hoy. ¿Superamos los 200, Cristian? Sí. ¿Sí, no? Sí. Y tanto que lo superamos, sí. Y tanto que lo superamos. Gracias. Seguimos adelante. Se va a celebrar la clásica ciudad alguna que patrocina también Autolaca. Y fue la presentación. Y ahí estuvo una cámara de cronómetro. ¿Podemos ir ahí, Moy? Al pabellón, ahí. ¿Cómo se llama el pabellón? Santiago... Santiago Martín. Santiago Martín. Ahí nos vamos. ¿Estamos o no? ¿No estamos? Que me enrolle. Que no hagas lo de Autolaca. Que Autolaca sí, pero que vamos a la clásica, a la presentación. Oye, ¿estamos en serio? ¿Esperamos o no esperamos? Cristian, vamos a leer un par de WhatsApp. Pues vamos a leer un par de WhatsApp. Aprovechamos, Faina Miranda desde Barranco Grande. Hilaria Jerez también desde Barranco Grande. Sergio Rodríguez desde La Laguna, desde La Cruzanta. Georgina, que nos está viendo desde La Cruzanta. Marisa Liebana Díaz desde Barranco Grande. Alejandro y Gema desde El Roque. Ramón García, que nos ha puesto donde nos está viendo. Azahara, Medina y Taiziri desde El Chorrillo. Miguel Domínguez desde Guargacho. Airán Cartaya desde Barranco de las Lajas. Seila Amador desde Tacoronte. Manuel Martín desde Arico. Iván Báez desde Las Mercedes. Fran Hernández desde Tegueste. Leopoldo Batista desde Igueste. Eduay Domínguez desde Cañeño. Ángeles Valero desde Alcará. Geray Pérez Jorge desde Wimar. Gabriel Culebra desde Wimar. Teco Hernández desde Granadilla. También tenemos a Sara Méndez Díaz desde Sabinita. A Chamán Lorenzo desde Icobra. Yanaday Díaz desde Tacoronte. Isidro Montes de Ocas. Santiago del Teide y Goyo Velázquez desde San Isidro. Tres regalos tenemos para los que no se han dormido. Por si no se han despistado de Moji Borja, lo pongo yo desde aquí. ¿Lo pincho yo de aquí? Voy a pincharlo ahí. Vamos allá. La octava edición de la clásica Ciudad de la Laguna celebró el pasado jueves el acto de presentación. Esta será la última prueba del campeonato 2014 de Tenerife. Paco Negrín es el presidente de la escudería y máximo responsable del rally, quien abrió felicitando a Geray Lemes, piloto mundialista, con los colores de Autolaca, al cual se le entregó un reconocimiento por parte de la escudería Aguere. Es un orgullo poder hacer una presentación con tanto público y tantos medios de comunicación. Y bueno, primero agradecer a la mesa presidencial, porque siempre me he sentido arropado, tanto por las instituciones públicas como por la primera casa comercial que nos patrocinó el rally. Ya son ocho años y eso es de agradecer. Segundo, y eso sí quería pedir un gran aplauso, si puede ser, tenemos con nosotros aquí hoy a Geray Lemes, que como todos saben, o la gran mayoría de los aficionados del mundo del motor, piloto mundialista de la firma Autolaca, empresa lagunera, empresa chicharrera y canaria, con los colores por todo el mundo. Geray, muchísimas gracias por estar aquí, una pena lo del último rally. Que sepan que se estaba jugando el mundial de su categoría hasta Alemania y por mala fortuna del coche, bueno, se ha quedado tirado en la carretera. Felicidades y gracias por estar aquí. Le pido un aplauso para la... Antonio Vicedo, director de Autolaca, principal patrocinador un año más de la clásica Ciudad de la Laguna. En nombre de Autolaca quiero dar las gracias por la asistencia al público en general, de una forma particular a todos los medios informativos aquí presentes. Y agradecer también a la escudería Aguere por su gentil invitación. Si me lo permiten todos ustedes, dar de manera muy especial también las gracias a las autoridades que nos acompañan, la señorita Aymara Calero y la señorita María del Cristo. Porque sin su apoyo, de ninguna manera hubiese sido posible que pudiésemos hacer realidad el octavo rally clásico Ciudad de la Laguna, Trofeo Autolaca. Aymara Calero, concejal presidente del Organismo Autónomo de Deportes y concejal de Juegos Tradicionales de la Laguna, dio las gracias al público y los medios que siguen el mundo del motor. La verdad que, como ustedes saben, en la Laguna tenemos escasos eventos automovilísticos. Tenemos con este tres de los 120 eventos deportivos que tenemos a lo largo del año y que organiza el Organismo Autónomo de Deportes. Y siempre que he tenido la oportunidad de asistir a ruas de prensa, a presentaciones, pues siempre está lleno y la gente del motor acude y arropa a los eventos de su disciplina. Cerró este acto María del Cristo Pérez Zamora, consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife. Felicitar a la organización, en este caso, quien acompaña en la mesa, Paco Negrín, pero a todo su equipo, como bien los nombró, de verdad que el aplauso, yo creo que nos quedamos cortos porque el gran esfuerzo que hacen los organizadores hoy en día, como bien decía la concejala de la Laguna, es mucho. Y de verdad que, pues tener aquí la ocasión de presentar una nueva edición, de verdad que muchísimas gracias y muchísimas felicidades. A los patrocinadores, yo siempre digo cuando los veo en el cartel, que ojalá que ocuparan toda la página, ¿no? De verdad que en este caso son muchísimas las empresas que siguen apostando por esta prueba. Autolaca, Antonio Vicedo, muchísimas gracias. Un año más, son ocho años ya. La verdad es que cuando uno va a presentaciones, que todas las ediciones haya estado el mismo patrocinador, de verdad que hay poquitas y esta es una de ellas. Así que muchísimas gracias por seguir apostando por el motor en Tenerife. La octava edición de la clásica Ciudad de la Laguna se va a celebrar los días 10 y 11 de octubre, contando con el gran apoyo de Autolaca Citroën, entre otros colaboradores. Disfrutemos esos dos días de nuestro parque móvil clásico tan importante. Más información en la página oficial de la prueba, www.ageremotor.com